Bueno, pues hola, que tal a todos, yo soy el Mero y en el Carmine Y como ven estamos aquí de nuevo en el Fortnite, en el Battle Royale o como le quieran decir La mayoría, bueno, les tengo una noticia, no se que les parezca A algunos les va a agradar a otros, no tanto Resulta que estuve, o mas bien vi lo que varios me comentaban En los videos Vi que muchos de sus comentarios de ustedes eran de Oh, deberías de grabar con una capturadora Deberías de, de todo eso, ¿no? Y yo la verdad, yo ya tenía ganas de grabar con una capturadora Quien sigue el canal desde un principio, que yo creo que son muy poquitos desde que inicio Yo tenía mi capturadora Bueno, ahorita lo que hice es que pues varios me comentaron de que se podía grabar con Con la posición de escudo, posición de escudo pequeña La posición de escudo pequeña ya está disponible para los En movimiento, bomba, voy que aproximadamente, ok Esta, haz que tus enemigos bailen hasta caer y lanzar una fiesta la próxima semana Modo por tiempo limitado Altos explosivos Combate de escuadrón contra escuadrón lleno de armas explosivas Y paseos en cohete Ok Bueno, como les decía, yo tenía ya ganas de jugar así O más bien de grabar con Que se viera bien, ¿no? No con la cámara que la tienes que poner Y mi cámara pues la tengo que enderezar La tengo que acomodar Y por más ángulos que le buscaba No había manera de poderla poner Para que se grabara bien la pantalla Y pues, bueno, les doy la noticia De que vendí un par de cosillas Una que otra cosa para pues juntar Por lo mismo de que yo quería Y pues ya tenemos disco duro En el cual vamos a empezar a grabar y todo el business Nada más que necesito ver qué onda Porque creo que, bueno Aquí en los directos, como saben, nada más es que yo hable Y la voz se configura solita al juego O sea, van ¿Cómo se dice? Van de la mano Bueno, van uno con otro Y en el caso del disco duro, creo que no Creo que el disco duro solo me graba el clip Y no me graba el audio Entonces para hacer eso Como que voy a tener que empezar a grabar el audio Con la computadora Y esto, ¿cuál es el problema? Bueno, un problema muy, muy leve Tengo que estar al tiro 100% Y o sea, chido Para que en el momento en el que empiece a grabar Mi... Mi consola O el disco duro Yo empezar a poner a grabar el audio ¿Por qué si no va a falsear? Ajá Entonces digamos que es el único inconveniente Que tengo ahorita con... Con eso Y ahí en fuera Nada Y pues bueno Esa era la noticia que les quería contar en este directo Por si no sabían Saben que Yo sé que lo están viendo ya ustedes resubidos Pero es un directo Síganme en el canal de Twitch Que como saben va a estar ahí en la descripción Y como les decía Era para contarles Y pues fue por eso que no No les subí video a estos Estos dos días Les iba a subir de hecho El domingo Quería subirles el video De como Quedar bien embarazados Del... Ah... Del Reaper Creo que sí se llama Reaper El Rex Que es de Aberration Les quería enseñar como Como quedar bien embarazados por esa cosa Porque eran los pasos que tenían que hacer Se los puedo decir aquí incluso Lo único que tienen que hacer es con un... Ir con... Ir con una hembra Y les tiene que dar un ataque con cola Pero ustedes tienen que tener un escudo Alguien está cayendo Ah... Que la... Iba yo bien Maldita sea Vamos a intentar una vez más Lo único que tienen que hacer Como les decía del Reaper Me quedé callado porque me concentré un poquito en... En ese desman Lo único que se tiene que hacer es con el... ¿Cómo les digo? Con el Reaper Buscar un Reaper hembra En la zona de... Donde está toda la invulsión Donde está el... Ah... Esta cosa Bueno ustedes me entienden ¿no? Lo que te hace daño en el cuerpo No me acuerdo ahorita del nombre Ahorita que me acuerde se los digo El punto es que tienen que ir a donde está la invulsión Y es donde les hace daño Y ahí con su traje De... Antibiológico O una madre así Llevar un escudo Pero debe de ser un escudo Si no estoy mal Esto lo leí en la wiki Debe de ser un escudo De... Antidisturbios Si un escudo antidisturbios Se cubren Les va a dar un ataque con cola Y los va a dejar Se supone que los debe de dejar bien embarazados Eh... Para criar al... Al bebecito Acá todo chido En cuanto nazca No les va a hacer caso Entonces hay que ser... Hay que cerrar Hay que cercar Eh... Donde van a ser él O sea Un lugar que tengan ustedes Un... Un lugar donde no lo dejen salir Donde sea específicamente para él Y se supone que creo que si no tienes La toxina que se llama Bueno Hay una toxina que sacas de la... Lo tienes De que creo que te haga caso Y si no estoy mal También el Reaper Se alimenta de... De esa misma toxina Si, si, si Si El bebé Reaper Y como saben Los Reapers no se van a poder aparear Que la agarro Los Reapers no se van a poder aparear Van a aparecer como rey o reina Pero no tienen género O sea Solo va a ser rey y reina Y ustedes no... No pueden hacer que se apareen Y también les quiero enseñar Lo de los huevos de roca Que ya encontré el lugar Donde están Están muy chidos Los huevos de dragón de roca Esta si está un poquito difícil El agarrarlos Ya que te metes al lugar No manches Que lag Te metes al lugar Si hay un buen De dragóncillos de roca Y esta Está un poquito difícil Esos Esos creo Que la manera De hacerlos crecer Es con los que te dan Las basuras estas Que se llaman Creo sin nombre Con eso es con lo que Tú los alimentas Y los haces crecer Hijo Nada más Porque traía escudo El desgraciado Ya van dos veces Que caemos A la primera No pensé que el crank Me fuera a acabar Que mala suerte Y eso que yo traía Escopeta de color Bueno Que de hecho En esas escopetas En la escopeta que él trae Tiene más daño O sea es más lento Su cadencia Pero tiene más daño La de nosotros Es más rápida La cadencia Menos daño Pero se supone Que tendríamos Que haber ganado Estoy muy manco En este momento No sé por qué Por cierto ¿Quiénes tienen el...? Yo tengo el pase gratuito Miren Yo no he comprado nada Soy pobre Maldita sea Uh Entonces vamos a seguirla A ver hasta dónde Hasta dónde llegamos Y bueno pues era lo que Les comentaba Como siempre Y saben que es una tradición El contarles una historia Cuando estoy haciendo Un directo Entonces Estaba pensando O bueno Yo ustedes que lo habían recibido Estaba pensando En qué historia Les puedo contar Por ejemplo No sé De qué puede ser Por ejemplo Estamos por épocas De navidad Alguna anécdota Así chistosa Que no 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 Va Ya sé De posadas No sé si a ustedes Les gusta ir a las posadas Bueno Pues yo en algún momento Pues llegué Llegué a ir a posadas No Me acuerdo que un bastardo Hijo de perra A Chile se pasó A Indelancia Yo estaba 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 en una posada De aquí Pues de la cuadra Ya se las abritas Para patinar Estábamos en la posada Acá En todo el desmane Estaban jugando Yo estaba morrito Estaba chiquito Entonces pues saben Que dan ponche Dan tamalitos Dan dos tres cosillas Pero era una posada Un poco Saben que las posadas Son abiertas O sea Puede llegar Cualquier bastardo Hijo del vecino Y se puede unir A la posada Porque eso Se trata de una puta posada Entonces wey Yo estaba Yo estaba en la posada O weyes O weyas O quienes me estén viendo Yo estaba en la posada Bien tranquilo Acaba viviendo mi vida De niño gordo Porque era un morrito Gordo Pues me gustaba mucho comer Entonces agarran Y dicen que Este van los Los aguinaldos Y que no sé qué tanto Vean que dan dulcecitos Y ya tú Te dan más diabetes Y lo normal Que te dan En todo ese tipo de cosas Entonces ya yo andaba Bien feliz Porque pues ya Venía el mío Y la neta Estaban chiditos Esta vez Esta vez No es por comida No creo que No recuerdo Es por dos cosas Entonces hagan de cuenta Que a mí me Me dan mi alguinaldo Me lo estoy chingando Junto con mi tamalito Y mi Y mi pichi ponchecito Acá Todo sabroso Imagínenselo Nada más saborenlo Si les gusta el ponche Entonces un hijo de perra Me aplicó las chidas Estamos en la chingada piñata Y el bastardo El muy hijo de perra Nos aventamos a la piñata Obviamente yo estoy más chico Segurita va más huevudo que yo Y que me arrebata Mi chocolates Y mi carrito Yo me voy ganando un carrito Un carrito mamalón No estaba gacho Estaba chido Entonces yo quería ese juguete No recuerdo bien Qué juguete era Pero era un juguete Que como que yo anhelaba Entonces Vean hasta Como que me dieron ganas De chillar Entonces yo andaba bien feliz Ya con mi juguetito Les digo Me aventé acá Sobres Quité a varios perros Les dije Haganse a la verga Pinches perros Que me estoy yendo Por no mames Están lloviendo vergazas Les dije Haganse a la verga Pinches perros Que me estoy yendo Por la banqueta Ah pues el muy hijo de perra Ese wey No lo conocíamos Como les digo Era como una posada familiar Donde si fue pura familia Ese wey era de la cuadra de al lado Pero se veía bien cholo Era un morrillo Más grande que yo Más grande que yo Pero Estaba morro Estaba morro Yo lo veía muy grande ya Pero pues yo digo Que estaba morro todavía Entonces les digo Yo me aventé Pero bien sabroso Me acuerdo que aparté A todos de mi carrito Porque yo decía A veces carrito Lo anhelaba Era mi mayor sueño En la vida Era mi mayor triunfo Mi mayor logro Era mi musa Mi todo En ese momento Ese estúpido carrito Y les digo Que es hijo de perra Cholo asqueroso Bastardo Picador Matador Mutilador El acabador El destripador El todo Todo El cholo De los cholos Cártel de santa Hashtag Babo Hashtag Lo que quieran decir El punto es que Era un cholo Entonces La neta La neta Pues si me dio miedo O sea yo morrito Pues me dio miedo Pero como les digo Me arrebató Mi chocolate Y mi camioncito El camioncito Imagínense un camioncito Con una cajita Ajá Entonces la cajita Del camioncito Tenía Se abría Y podías meter cosas En esa cajita Por eso les digo Que me quito mi chocolate Porque yo metí Varias cosas Lo que recuerdo Es que metí chocolate Un chocolate Snickers De esos grandotes Mamalones Que saben bien ricos Yo todavía recuerdo Que lo metí Y ese güey Me arrebató El camioncito Y le dije ¿Qué te pasa? O sea si lo empujé Entonces se metió Un bastardo De los que andaban ahí Que según Se supone que era Más a mi favor Que el de él Y el bastardo Ayudó a ese güey Le dije No te preocupes Es que son niños Y el otro Sí, 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 sí Y pues le dieron Se llevó mi camioncito Entonces yo me metí Bien enojado A buscar más tamales Yo quería otro tamal Dije Chines de madre Soy gordo Ya Que me cargue la verga Que me dé diabetes De una vez De tanto pinche masa Y ya no Entonces el punto Es que me meto Estoy igual Tranquilamente Comiendo de nuevo Y me dice Un bastardo Al chile se pasó De pendejos Así estaba bien pendejo Pero no tanto Me dice ¿Quieres que lo vaya a golpear? Le digo yo ¿Que vayas a golpear a quién? Y me dice Al que te quitó Tu Tu carrito Él me dijo Que era un carrito Pero era un Un camioncito Con una caja llena De hartos putos dulces Que bien me los pude haber refinado Pero no Porque ese bastardo Decidió dárselos Al bastardo Que me lo arrebató Bueno Entonces el punto Es que le digo yo Que si Todavía confiando en él Nada más abrió La puerta del saguán Se salió Y fingió Que había golpeado a alguien Le dijo Vete Me dijo ya Y yo me quedé Así como de Güey 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 ¿Por qué haces eso? Si yo sé que no golpeaste nada O sea No vengaron mi camioncito Lo más triste Es que esos bastardos Obtenieron el camioncito Y dijeron Vámonos a la verga Güey Como que sabían su delito Que habían cometido los bastardos Porque neta Que se pelaron Y eso Así les puedo decir Va a sonar un poco Trillado Con todas mis bromas Que hago y así Pero era Nick Era Nick 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 El bastardo Que me robó Mi camioncito Y se preguntan Por qué Dían A los negros O sea Ya no chingamos a uno Pero es como les digo Y se preguntan Por qué Dían A los negros Si ustedes tienen Alguna anécdota De alguna posada Que le hayan pasado Peor que yo Porque yo creo Que esa fue De las peores O sea Entre más cosas Estamos hablando De que se los estoy Contando leves Pero a ver Vamos a dejar El punto claro Y o sea Asentado Que el bastardo Ese Me cayó encima O sea Estoy hablando De que yo Siempre he sido Grande En cuestión De Para todos lados O sea Estoy chonchote Y estoy alto Entonces Varias veces Me tocaba Que dos o tres Güeyes Se querían pasar De gandarias conmigo Y pues nada más Les deja ver el peso Y ya Con eso Los güeyes Dicen No mames El mundo Ajá Entonces fue lo que yo hice Güeyes Yo me dejé Cayetano Encima de los dulces Y pues obviamente Pocos güeyes Dijeron No Quítalo la verga Y mejor no dijeron Nada Y me dejaron Porque yo estaba pesado Y les digo Que llegó otro güey Más poderoso Que yo Más grande Y me arrebató Mi camioncito Eso fue lo que me dolió O sea Me cayeron niños Encima Pelíe por ese camioncito Yo me merecía Ese camioncito Era mi camioncito Era el maldito camioncito Era mío Y no Se lo dieron a un bastardo Que me lo arrebató Bien verga El hijo de perra No sé ustedes Ustedes si alguna vez Hayan sufrido En alguna posada Esa fue una de mis Más tristes posadas Y hablando así Como de eventos Eventos familiares Entre comillas Se podría decir O de eventos Que estás con Con la Con la familia Les voy a contar otra Esto es de un 15 de septiembre Aprovechando que ya pasó El 15 de septiembre A la verga Aprovechando que ya pasó El 15 de septiembre Así sirve que Es una historia Atrasada Resulta Que yo un 15 de septiembre A la verga Me volvió a caer Que yo Un 15 de septiembre Fuimos a comprar Cuetes Y yo estaba Medio Mi hermana se acababa De quemar Con un cuete Y entonces yo dije Que mensa Como se pudo haber Quemado con un cuete O sea no hay que ser Un genio Para manejar un cuete Entonces ven las ¿Cómo se llaman Estas cosas? Cerbatanas No sé Unas que escupen Como bolitas Pero chiquitas Que van en la mano No recuerdo Cómo se llaman Bueno Pues con una de esas Yo me quemé Toda la mano Pero gacho Eh gacho No le ve Gacho Me di en la torre En toditita la mano Se preguntarán Como bueno Pues en esa época Jugaba lo que era El yurch El yurch Of warch Y se me hizo fácil Fingir que era una escopeta Y yo la estaba recargando Entonces Obviamente Agité la pólvora Al yo agitar la pólvora Esa madre empezó No manches Que bazooka Ni que bazooka Empezó a ser una Una de fuerza Esa basura Pero encabronada O sea Yo la neta Si me paniqué Porque me empezó Incluso Estaba morrillo Como les digo Me empezó a jalar la mano Y pues si me espanté Porque sentía el El movimiento O sea Si estaba Si estuvo bastante fuerte Pues Entonces como les digo Si me paniqué Y ándele Hagan de cuenta Que la tenía agarrada Y me dejó una marquita En mi panca Bastardo Vamos a curarnos aquí Andale perro Perdón si me quedé callado Pero es como les decía Me trato de concentrar Bueno y les comentaba El punto es que agarré Esa basura Y o sea La empecé a quitar Me dejó un hollito En mi panca De que escupió Me dio en la panca Me dejó una marcota Un O sea Se veía sumito A la parte de atrás La mano bien floreada O sea Si realmente me se han quemado Con un cuete No saben como se ve un cuete O como se ve la quemada De un cuete Bueno pues así Tenía yo la mano Y pues la neta Si andaba bien aguitado Si si sentí feo Lo que sea de cada quien Si sentí feo O como de que tan manco Tengo que ser Como para quemarme Con un cuete Y no estamos hablando De que bueno Es que te quemaste Porque pues estabas aventando Unas palomitas Las palomas esas que avientas Que son de mucho peligro Y que pum Un R15 O sea algo así Más peligroso Que dijiste Bueno pues la regaste Y esto te puede hacer Una herida chida No Me quemé Me quemé Por una estúpida Escupi No sé que jalada Se llama la basura Son unas varitas largas Entonces Me acuerdo que sería así Me paniqué bien feo Me dolía mucho la mano Me tuvieron que poner Vitacilina Que no conoce La vitacilina Es como pomada de la campana Y que no se conoce Como pomada de la campana Ni vitacilina Es una madre Que te ponen Para que no te sientas O sea según Es como que es Puta crema ¿No? Pero está Sobrevalorada Y dicen que según Te quita los dolores Y que no sé que tanto Entonces A la verga ¿Qué está haciendo? Entonces es lo que les digo Al final Sí, sí me lastimé Y a mí por eso Yo soy muy antisocial En cuestión de ir a fiestas No le veo No me es muy agradable A mí eso ¿De qué es? ¿Son de madera? ¿O son de metal? Vamos a tener que esperarnos Aquí tantito Vamos a coser aquí un poco Y bueno Les digo que por eso A mí no me gustan Las fiestas Y yo no estoy En ningún lado No sé si es donde Estoy disparando El fastardo ese Vamos a tener Que ver bajar al perro Y aquí lo vamos a estar esperando Sí, ahí el maricón Vean lo 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 vean Traía dos El perro Locochón Tenemos ese otro wey Vamos a esperarlo Hay que empezar a correr Bien Hay que empezar a correr Les vuelvo a repetir Perdón si me quedo callado Pero Me tengo que concentrar un poquito Entonces Si ustedes tienen alguna historia así fea De que les hayan hecho algo Ahora si que ya escribanla Yo con gusto la leo Y Yo digo que debe de haber historias masas Supongo que donde han lastimado Les han hecho peores cosas Pero Yo les estoy hablando de en una posada En una posada Y la peor navidad Ya después hablaremos Ya que pasa navidad Platicamos de la peor navidad Que han vivido Y lo más triste Que les han regalado O más bien Que les han traído los reyes Y en intercambios también Bueno Tienen que haber estado en algún intercambio Con algún familiar Claro que Todo dado por sus papás Sus papás le dicen Ah te toca tal Tú le vas a comprar Y tus papás te dan para que compres el El mentao regalo Pero lo que te dan a ti es un asco O incluso en la escuela O sea Muchos maestros tercos Estás diciendo que no Que yo no quiero intercambio Dicen si Porque todos somos Aquí compañeros Y Todos Nos tenemos Que dar algo Verga Este Este está muy Voy a brincar Más bien Un bastardo Tuvo que haber brincado Desde aquí Y yo estoy corriendo Prácticamente hacia él ¿Saben? Ya están de nuevo Los tiros Esto está demasiado abierto Vámonos corriendo Vámonos corriendo Quedamos Si podemos ganar esta Con harto lag Mames Brinco Brinco Ese fue el grito de mi mamá Que ya se va a trabajar Para que no se espanten Vamos a tener que aplicar La campera Cranks Me espanta Esa mariposa ¿Cómo se está haciendo Su Su casita De Minecraft Por ahí hay otro Bastardo Yo estoy usando Lo que tengo A mi favor Las plantas Lo malo es que Quedo fuera de rango Creo Pues no Vamos Quedamos Tres Si dejo Que se mueten Entre ellos Dos Los puedo Cazar Adiós Adiós No manches Vamos Vamos corriendo De nuevo Un saludo No manches Un saludo Estoy bien nervioso Como podemos ganar Como podemos perder 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 Bueno, yo fui el mero IND Carmine Espero les haya gustado Esta partida del modo super campero Así se va a titular El modo campero activado Y bueno Yo fui el mero IND Carmine Cámara Ah, y luego Y recuerden dejar su like Y compartirlos Porfa Cámara Ah, y luego Y luego